El caso de la niña Fátima aún continúa. Gladys Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Najera cumplieron anoche 24 horas de detención en el Ministerio Público de Antizapán por el delito de cohecho, luego de que presuntamente habrían ofrecido dinero a policías para que los dejaran escapar, así lo reseñó el Universal. En ese lapso, los habitantes de Antizapán de Zaragoza reiteraron su repudio hacia ellos, con exclamaciones como déjenme los cinco minutos y vamos a lincharlos. Estos fueron solo algunos de los insultos que gritaron con indignación grupos de jóvenes y conductores frente al Centro de Justicia de la Fiscalía de Ciudad de México, lugar donde permanece detenida la pareja señalada por la violación y el asesinato de la niña Fátima en Xochimilco. El enojo por la presencia de Gladys y Mario Alberto en este municipio se manifestó con gritos de repudio en contra de la pareja y señalamientos de ojo por ojo que realizaron ciudadanos al llegar al sitio, donde no pudieron entrar a realizar denuncias, cumplir citas ante el Ministerio Público o simplemente no pudieron hacer uso del estacionamiento público puesto a que éste permaneció cerrado. A lo largo del día, ingresaron al Centro de Justicia de Antizapán autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México, entre ellas la Subprocuradora de Atención a Víctimas de Delito y Servicios de la Comunidad, Nelly Montealegre. Tanto Mario Alberto como Gladys fueron detenidos en una vivienda de la zona ejidal de La Palma, en Tlazala, municipio de Isidro Favela, la tarde del miércoles 19 de febrero. La pareja fue trasladada primero al Centro de Justicia de Nicolás Romero y de ahí al Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense en Antizapán. En un operativo integrado por la Guardia Nacional, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estatales y municipales de un grupo especial. Por la llegada de los presuntos feminicidas al Centro de Justicia, autoridades mexiquenses desplegaron un operativo en la zona aledaña, que fue cerrada en un radio de más de 200 metros, y suspendidos los trámites de denuncias y citas al Ministerio Público que se realizaban en el lugar. El estacionamiento que antecede al Centro de Justicia de Antizapán fue cerrado al público desde la noche del miércoles para aislar lo más posible estas instalaciones de la Fiscalía Mexicana en un operativo nunca antes desplegado en esta zona. Además, el acceso fue restringido al complejo de oficinas estatales del Registro Civil, licencias, preceptoría, transporte y finanzas, así como al Jardín de casi mil metros, zona que fue delimitada por rejas blancas para impedir el paso de los ciudadanos, quienes solo ingresaron de forma restringida para realizar trámites. Mientras todo esto sucedía, decenas de policías estatales y municipales rodeaban la zona. Gladys Giovanna y Mario Alberto, presuntos asesinos de la niña Fátima revelaron detalles que los llevaron a cometer el crimen. Frente a las autoridades, Gladys Giovanna confirmó que ella entregó a Fátima a Mario, pues este le había pedido una novia joven que le durara por mucho tiempo. De igual manera, Giovanna dijo que ella misma había asfixiado a Fátima con un cinturón. Una vez cometido el crimen y al darse cuenta que eran buscados por las autoridades, decidieron abandonar el cuerpo en el baldío donde fue encontrado y decidieron escapar. Ambos confesaron cómo fue que se concretó la agresión. Gladys también afirmó que Mario no mostró ningún tipo de arrepentimiento, sin embargo, explicó que ella sí se sentía muy arrepentida, pero que no tenía opción, pues le tenía miedo a Mario y no quería que él atacara a sus hijos. Este relato ya obra en las actuaciones ministeriales del caso. El cadáver de la niña Fátima de 7 años de edad fue encontrado el sábado pasado por la tarde en la Ciudad de México, dentro de una bolsa de plástico, desnuda y con huellas de violencia. Gracias por ver el video.